Hola a todos, hoy os traigo el paso número 11 en el easter egg de Exo Zombies, estamos en el mapa de Destin en Call of Duty Advanced Warfare Ya sé que traigo estos pasos un poco tarde, pero ya sabéis, estamos en verano, no me apetece estar aquí todo el día dándole que te pego a los vídeos Así que bueno, me apetecía acabar de subirlo, ya que tengo casi todo el easter egg subido, pues me apetecía subirlo del todo Bueno, en este paso número 11 lo que vamos a hacer es cambiar unos números, como veis salen dos filas, la fila de arriba, la que acabo de marcar Es la fila que cambia en cada partida, cada partida salen cuatro números arriba distintos, pues tenemos que poner exactamente los mismos números que veis arriba Como veis abajo salen otros números, en este caso yo he remarcado el 8 porque ya lo teníamos puesto, son los números de abajo los que podemos cambiar El primer número para cambiarlo, ya que a lo mejor habrá un 0, un 7, cualquier número, tenemos que comprar la ventaja del salto, la de saltar y golpear en el suelo Y cada vez que saltemos y golpeemos en el suelo contra algún zombie ese número cambiará, en nuestro caso teníamos que poner un 8 Y cuando pongamos un 8 dejáis de saltar y golpear en el suelo, ese sería el primero, una vez tenéis el mismo número que el que hay arriba paráis El siguiente número, este es el más sencillo porque como veis ya lo teníamos puesto también, lo único que hay que hacer aquí es saltar Ahora os voy a poner un fragmento en el que Poche saltaba, como veis está un 6, justamente da un saltito y se cambia al 7, todavía no ha cambiado Justamente ahora saltará, justamente da un saltito y ya está al 7, ya está colocado, entonces los demás jugadores no debemos saltar Si los demás jugadores saltamos ese número cambiará, el siguiente número, este bueno es facilillo, tampoco hay mucha complicación Como veis en la tercera cifra teníamos que poner un 8, en este caso aquí había un 2 Entonces yo lo que tenía que hacer en el spa, tenemos que comprar granadas de estas de aquí, que son las granadas de contacto Cada vez que compramos una granada cambiará ese número, como veis yo lo que hago es tiro la granada al aire para no matar al zombie Compro otra, la vuelvo a tirar al aire y como veis no salto porque si salto cambiará el otro número anterior Entonces lo suyo es que cuando ya tenéis el del salto no saltéis, como veis justamente ahí era el momento en el que acababa de comprar las granadas Si cambiaba ese número, que habéis visto en ese fragmento Y la última cifra la tenemos que cambiar justamente matando zombies, como veis tenemos que matar 9 zombies y aquí nosotros llevábamos 7 Nos quedaba el último zombie de la ronda, cual es el problema de esto si dejáis solo al último zombie de la ronda Que nosotros ahora matamos al último, pasará a ser un 8 y entonces nos faltará un zombie para completar este panel Como veis el primer número ya lo tenemos correcto, el segundo lo tenemos correcto, el tercero también Y el último es matar zombies, como veis tenemos que matar 2 zombies pero solo nos queda 1 Entonces nosotros matamos aquí al zombie y como veis ha cambiado la última cifra a un 8 Pero aún así nos falta un zombie más para completar este panel Lo que pasó es que nosotros tuvimos que pasar de ronda y matar a un zombie más para poder completar este panel y ya aguantar la ronda Este sería el paso número 11, a partir de aquí, como veis ahí ya está el panel ya está hecho Y aquí el paso ya estaba bien hecho, ya podemos ir al siguiente paso Que el siguiente paso es muy sencillo Ese sería el paso número 11, intentar hacerlo todo dentro de una misma ronda, no como nosotros Que justamente aquí como veis nos ha pillado, tenemos que matar al último zombie aquí y rápidamente irnos corriendo Intentar hacerlo todo en la misma ronda pero ya digo, es muy sencillo La primera cifra para cambiarlo es con el salto y el golpe La segunda cifra es simplemente saltando La tercera es comprando granadas de contacto Y la última como habéis visto es matar a zombies Tenemos que poner exactamente las mismas cifras que tenemos en el panel en la parte de arriba Parece complicado pero es súper simple Es así, no tiene más secreto Tener en cuenta una cosa, si estáis varios jugadores, 2, 3, 4 jugadores Si sobre todo sois 4, estar compenetrados Porque si ya habéis hecho lo de los saltos, que nadie esté saltando O si ya habéis matado zombies, no matéis más zombies O sea, para ir compenetrando Porque aquí en este caso, por ejemplo, había que matar hasta 9 zombies Si nosotros en vez de matar 9, matamos 10 El número pasa a ser un 0, entonces tienes que volver a matar otros 9 ¿Vale? Eso es a lo que yo me refiero Porque si no, el contador no para de dar vueltas ¿Vale? Así que estar un poco compenetrados Para que el marcador no esté dando vueltas ahí todo el rato Y así podéis hacerlo más fácil y más rápido en una misma ronda Así que nada, básicamente es esto Esto ha sido el paso número 11 Espero que os haya gustado Si os ha gustado, votadme gustos y favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Saludos a todos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!